Música Mis primeras palabras de esta noche son de agradecimiento a la Comunidad Judía de Madrid por considerarme merecedora de este premio Orhanunka. Y me siento muy honrada porque este es un premio que se otorga en nombre de unos valores en los que creo firmemente. La libertad y el legado judeocristiano, que son elementos básicos de nuestra civilización occidental. Los que no somos judíos podemos y debemos aprender mucho del significado de esta festividad de Orhanunka. Debemos aprender de los antiguos hebreos el valor de la voluntad, de la confianza en el esfuerzo común para remontar las grandes dificultades del presente. Por eso creo que la mejor prueba del aprecio que una sociedad tiene por la libertad en nuestros días es justamente su toma de posición en la defensa del Estado de Israel. Y por eso me siento especialmente honrada y agradecida por ese premio que me concede la Comunidad Judía de Madrid. Toda rama de Jack Sameyac. Muchas gracias y feliz fiesta, amigos y amigas.